Se mira relampaguear, el cielo está encapotao, vaqueros para el corral arriesgando el canal. La noche se viene encima, procuren pronto llegar, mañana en la maturrada comenzamos a labrar. Bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más. Esta noche mi tejado tendrá un olorcito a jarro, la lluvia me irá a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón, las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón. ¡Ay, la-ra-ra, mi corazón! ¡Ay, la-ra-ra, mi corazón!